Con su venia, señor Presidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoytia, secretario de Educación Pública, licenciado Alonso Lujambio, distinguidos invitados e invitadas, honorable Asamblea. Cuando hablamos de la revolución, hablamos de cada uno de nosotros, hablamos de cada hombre, hablamos de cada anciano, de cada niño, de cada mujer, hablamos de un pasado que inspira nuestro futuro, hablamos de nuestra fuerza, hablamos de nuestro espíritu, hablamos de nuestros miedos y, ¿por qué no?, hablamos de las cosas que no hemos podido superar. La revolución mexicana es nuestra imagen, es lo que somos por dentro, es nuestro arraigo. La revolución no solo es un hecho de la historia, no solo es el pasado, es el momento sublime en que nos mostramos cómo somos. Somos gente buena que solo busca libertad y justicia. La revolución debe vivir en nuestro corazón, debe acompañarnos en todas nuestras tareas y no debe morir en el olvido, que no muera nuestra raza. Acudo a este solemne acto con el orgullo de representar a mi grupo parlamentario. Vengo a manifestar el compromiso revolucionario de no olvidar el pasado, viviendo con realismo el presente y construyendo nuestro futuro, mismo que debe estar a la altura de la gesta que hoy rememoramos. Por siempre, los habitantes de esta gran nación hemos sido impulsores de la lucha y el pensamiento liberal, laicos, tolerantes y nacionalistas siempre atentos a nuestro tiempo. Hoy que las ideologías quieren ser remitidas al cajón del olvido, urge releer a Francisco I. Madero, Jesús y Ricardo Flores Magón, a José Vasconcelos y a Antonio Díaz Soto y Gama, pero también voltear a ver a Emiliano Zapata y a Francisco Villa, hombres de acción e ideales que representan el rostro social de una lucha armada que surge en demanda de justicia, igualdad y libertad. La Revolución Mexicana, el primer movimiento social del siglo XX, constituye un parteaguas en la historia de México. Por la magnitud de los cambios, por quienes dieron su vida, por la nueva visión de futuro y, sobre todo, por el reconocimiento de una nación que clamaba justicia para la mayoría de los mexicanos y mexicanas, empobrecidos, explotados, oprimidos y marginados. Pese a que los protagonistas de este momento histórico tenían ideologías muchas veces encontradas, debemos reconocerlos por igual, pues expresan en sus ideas la pluralidad y el reconocimiento de un movimiento que tuvo en cada rincón de la República una identidad propia. Esa diversidad es lo que dio nacimiento y fortaleza a nuestra nación. ¿Cómo no recordar a Ricardo Flores Magón, ideólogo y precursor de la Revolución? A Francisco I. Madero, joven de arraigada convicción democrática y liberal, con espíritu legal y pacifista, iniciador de la gesta revolucionaria. A Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, campesino, guerrero intuitivo, anárquico, pero astuto, quien inspiró a las masas de campesinos y obreros para levantarse en armas. A Emiliano Zapata, nombrado el caudillo del sur, campesino mestizo apegado a la tierra por su lucha incansable a favor del reparto de tierras y la libertad, y cuyo legado ha formado la base de la lucha de decenas de pueblos por su liberación, por la reivindicación de tierras y por la honestidad. A Venustiano Carranza, cabeza del movimiento constitucionalista de extrema prudencia y solemnidad, defensor incansable de la dignidad y la soberanía nacional. Hoy, lo que como legisladores y mexicanos debemos exaltar es el hecho de que sin este movimiento armado jamás hubiera tomado curso el México moderno, el de las instituciones, el de la pluralidad, el de la alternancia, pero sobre todo el de la libertad. Es cierto que a 100 años de la gesta revolucionaria enfrentamos desafíos inéditos y esa debe ser nuestra lucha, la lucha de hoy. El sufragio efectivo y la no reelección, la reforma agraria, la constitución, los bienes propiedad de la nación, el indigenismo, las instituciones, la noción de justicia social, la escuela rural y el establecimiento de la educación básica obligatoria para todos los mexicanos representan en resumen el legado de la Revolución Mexicana. Pero es en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos donde se expresa la mayor y más transparente, unánime, reconocida y duradera victoria de la Revolución Mexicana como una revolución social. Por ello, sin duda, uno de los debates más recordados y mejor argumentados fue el discurso del general Francisco Mújica en la sesión del día 13 de diciembre de 1916 donde habla sobre el artículo 3º. El constituyente aquí reunido trata del artículo 3º de la constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y por qué, señores? Porque en aquellas etapas gloriosas no se trataba más que de vencer de una vez por todas al que tenía el poder usurpado en sus manos o de acabar con la reacción. Y aquí, señores, se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Este encendido discurso de Mújica influyó para que el artículo 3º de nuestra Carta Magna establezca que la educación debe ser laica, democrática, nacionalista, universal, obligatoria y gratuita. Mientras que el artículo 27 sentó en la norma las acciones para el reparto de tierras en beneficio de todos aquellos que en verdad la trabajaban y hacen de ella un espacio productivo. Y finalmente, el artículo 123 plasmó las condiciones mínimas para un trabajo digno y útil, tanto para obreros como para empleados, así como su protección mediante el acceso a la seguridad social. No podemos hablar del México moderno sin referirnos a la educación y los inicios de su socialización en el país, lo cual nos remite a un gran personaje, José Vasconcelos. Él, como primer secretario de Educación del México postrevolucionario, implantó un modelo educativo y cultural que significó para la nación el primer intento para socializar a gran escala aquellos que algunos llaman el mito de una revolución con mayúsculas. A cien años de la revolución podemos preguntarnos ¿en dónde estamos? Se han superado las carencias por las que se sacrificaron millones de mexicanos. Tenemos que reconocer que el cumplimiento de ese ideal sigue pendiente. Hay una deuda con millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la justicia. Es momento de replantearnos el modelo de nación sin dejar de lado los ideales revolucionarios. Como mexicanos y ciudadanos, nuestra tarea es no dejar morir la esencia de este episodio y continuar la lucha por alcanzar sus ideales, impulsar una revolución en cada uno de nosotros, hacer de nuestra actividad cotidiana un compromiso con el cambio y transmitirlo de generación en generación. Si fijamos este propósito en nuestra memoria presente como parte de nuestra identidad, estaremos sentando las bases de un porvenir más promisorio. La reflexión que nos ocupa debe centrarse en la pregunta que el destacado historiador Javier García Diego se hace en el marco de estos festejos. Hacer memoria o pensar en el futuro. Como legisladores, ambas son prioridad. Hacer memoria para preservar la historia y fortalecer los lazos de nación. Pensar en el futuro para discutir sin distingo partidario qué país queremos para el próximo centenario. Qué acciones contundentes emprenderemos para que la pobreza, la injusticia y los diseños inútiles en la política que en nada suman al país sean sólo historia. En la educación esta es la base de una nueva revolución que se debe hacer válida desde la escuela. Desde el grupo parlamentario Nueva Alianza convocamos a todos los aquí presentes a reposicionar el estandarte de la educación como el de la movilidad social y el desarrollo. Como el que rompe las desigualdades y permite ejercer las libertades. A lo largo de estos 100 años en los que este derecho ha sido ejercido debimos haber aprendido como país la lección de que la educación además de ser un derecho es el más importante de todos. Es el derecho que ejercido plenamente permite a los ciudadanos activar sus otros derechos. Sin educación se destina a las personas a la desigualdad permanente e indisoluble. Hacerlo válido es reconocer uno de los principales ideales de la revolución la justicia. Por su atención muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León.